¡Hola, grumetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la cocina del pirata. Y bienvenidos a la sección de los minutos. Esta vez vamos a hacer la cuarta parte de sándwiches. Así que van a ser sándwiches en 4 minutos, en 40 minutos y en 4 horas. ¿Qué sándwich vamos a hacer en 4 minutos? Que no sea jamón y queso. ¿Merecerá la pierna estar 4 horas para hacer un sándwich? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los 7 mares. Bienvenidos a la cocina del pirata. Pero antes de empezar con este vídeo, quiero agradecer a mis amigos de Roborock por patrocinarlo. Porque me ha solucionado un montón de problemas a la hora de grabar. Bueno, de grabar y en el día a día. Y ahora os preguntaréis, ¿cuáles son esos problemas pirata? El síndrome del pirata. Básicamente que en cada grabación dejo toda la cocina perdida. Pero gracias a Roborock lo tengo todo solucionado. Como sabéis, los que cocinéis, en cuanto te pones en faena, el suelo se queda súper perdido y todo fatal. Y si no lo limpias en el momento, pues es una auténtica locura limpiarlo. Y si eres como yo, que se te cae todo, pues esto es lo que pasa. Porque gracias a Roborock y sus cepillos de goma, que hace que no se raye el suelo y no se enreden los pelos. Y no miro a nadie, eh, gatita. ¿Qué es esta cosa, pestuzo? Y también a su tecnología de vibración sónica, que es capaz de eliminar las manchas más profundas. Excepto la que tú dejaste en mi corazón, bebé. Mira, mira, aquí tenía una mancha de sándwich y, ala, apañao. En la cama no te preocupes por las alfombras, porque su sistema de fregado la detecta, haciendo que la caja de agua se levante. Y no te estropee la alfombra que compraste en tu viaje a Egipto. ¡Una maravilla! Tiene su propia aplicación, con la que puedes programar habitaciones prohibidas, muros imaginarios y un montón de cosas. Si no quieres que entre a donde tienes tus figuras y tus legos, le dices que no, por si acaso. Que estás jugando a Play, pues no te preocupes, porque la puedes mandar a otra habitación y así no te molesta. Pero te aseguro que no será necesario, porque no te va a molestar para nada. Y me diréis, pero pirata, yo no voy a estar pendiente de dónde mandarlo a limpiar. ¿Dónde está el problema? Porque hace un mapa del tesoro reconocedor de todas las habitaciones y del piso, y tú solo tienes que darle al botón. Se pondrá a limpiar y tú te olvidas. Y si vives en una casa o en duples con escaleras, no te preocupes, porque no se va a caer por las escaleras. Porque tiene un programa de anticaída y colisión. Vamos, que es más seguro que tu dedo pequeño con los muebles de la casa. ¡Ah, qué dolor! Vamos, que salimos todos ganando. Así que, Nakamas, si os queréis olvidar de barrer y fregar, os dejo un link abajo en la descripción para que vayáis a pillarlo. Porque os aseguro que os facilitará la vida. Y ahora, vamos con los sándwiches. Para este primer sándwich tengo 4 minutos para hacerlo. Y he bautizado este sándwich como el Pizza Sandwich. Ahora veréis el por qué. ¡Vamos allá! Bienvenidos al Expresso Hogwarts Nakamas. Este troncho tan largo y duro, madre mía, suena fatal, es peperoni de las tortugas ninja. Por cierto, mi favorito era Michelangelo. Si no lo encontráis, podéis usar chorizo sin problema. Lo cortamos en lonchas finitas más o menos. Y del tirón vamos con el sándwich. Juntamos suntuosamente la salsa de tomate. Sí, es de bote. Además del Mercadona. Mercadona, patrocíname. Así, bien extendido y una generosa capa de queso mozzarella rallado. ¡Qué al queso! Hay dos tipos de personas en este mundo. Gente que ama el queso y los mentirosos. Nah, es broma. Colocamos el peperoni. Salame picante. ¡Va, calma! Vale, vale, vino. Pues eso. Y se va de cabeza al horno a todo lo que dé el tiempo restante que nos quedan de los 4 minutos. Elipsis. Antes de empezar con la receta encendí el horno y lo precalenté. Fin de la elipsis. No sé por qué a mis gatitas les encanta el olor a queso. Y me acompañan a mirar la puerta del horno a ver si se hace más rápido. Pero no. En fin. Y este es el tremendo resultado. Queso totalmente tostadito. Y el peperoni sudando más que Tony está dentro del traje. ¡Una maravilla! Lo ponemos uno encima de otro. Un poco de verde para que parezca sano. Y se magnifique. Nakamas, aquí tenemos el pizza sandwich ya preparado. Fijaos ese quesito totalmente fundido con su peperoni. No me aguanto más. A vuestra sal, Nakamas. Chaval. Escucha. Para estar hecho en cuatro minutos me parece una fucking pasada. Al final son todos los ingredientes que tiene una pizza de peperoni normal y corriente. Así que no podía estar malo. Pero ojo. En cuatro minutos. Muy, muy acertado. Vamos con el siguiente. En 40 minutos creo que ya se puede hacer algo un poquito más elaborado. Además que me apetece un montón hacer algo con pollo. Ya sabéis que yo en mi otra vida era pollero. Here we go. Este sandwich lo haremos con contramuslos de pollo. Lo podéis hacer con el pechugón, con muslo o incluso con la cresta del gallo Claudio. Claudio. ¿Qué pántano? No, no. Ese Claudio no. Este gallo Claudio. Ese. Pero para mí lo más jugoso son los contramuslos. Le quitamos la piel a tiras y para quitar el hueso, que es tan simple como con el cuchillo meterlo por aquí o un poquito más por allí y para afuera el hueso. Fatality. De todas maneras esto lo puede hacer vuestro amigo el pollero, que es un señor que tiene muchos pollos. Si enseño a cortar un pollo en tres videos seguidos, ¿me convierto en pollero? Los filetamos un poquito y apañao. Hora de sazonarlo. Un poco de sal al gusto. ¿A qué gusto? No, 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 no. Esta vez no es al tuyo. Porque tiene que ser muy poquito. Ya que esto va a ir macerado con salsa de soja, que ya sabemos que es más salado que tu cuñado de navidad. ¿Qué coñazo? Pimienta negra recién estrellada de la nariz de Lord Bordermott, que no tiene por cierto. Tomillo del pillo. Que goza de hacer pilloladas. Un poco de romero el madero, que siempre queda. Orégano del monte del destino. Chorrazo de salsa de soja oriental. Un pelín de mantequilla y el zumo de medio limoncio. Sí, ya sé que tiene más ingredientes que para hacer las supernenas, pero quedará genial. Claro. Mezcamos bien todo el mejunje de Heart Attack y lo tapamos con un fil transparente. ¡Qué desastre, madre mía! Este es mi nuevo chienemigo mortal. ¿A quién se le da bien poner esto? Por fin. De cabeza a la nevera. Este sandwich también llevará queso. ¡El queso! A ver, queridos nakamas estudiantes, en la frase El ladrón robó los quesos, ¿dónde está el sujeto? Yo lo sé, profe, yo lo sé. Sí, piratilla en verbe. Está en prisión por robar el queso. Eso es delito capital. Respuesta correcta. Nadie me roba el queso. 10 puntos para Gryffindor. Vamos a hacer una crema de queso con maíz. ¿Cómo lo oís? ¿Qué jugada fue esa? Sí, Yugi, jugadón. En un cazo echamos 100 mililitros de nata. De la de cocinar, de la de 18%, materia grasa. Y 200 gramos de queso cheddar. Así, en tocitos. Que digo yo que podríamos haberlo comprado rallado. Es el pináculo de su evolución. En fin. Removemos bien para que se vaya fundiendo como yo al ver a Scarlett Johansson. Guapa. Y le metemos este merjunje. Y no, no es jarabe para la tos de Krusty. Es un poco de agua con una cucharada de maicena. Así espesará más y quedará top of the world. Una cuchara de pimentón dulce o paprika. Y todo esto sin dejar de remover. Muy importante. Que se te disloque la muñeca. Sigues removiendo. Que tienes que ir al baño. Sigues removiendo. ¿Qué te llama Vodafone? Pues le dices que te vuelva a llamar para ponerlo en espera porque te encanta ver la lucecita. Pero sigues removiendo. Cuando os quede con esta textura, es hora del ingrediente secreto. Unos granos de maíz. ¿Qué? No te lo esperabas, eh. Esto subirá la salsa a nivel ultra instint. Y nos vamos a ir encontrando los granitos en este pedazo de sándwich con un toque súper crujiente. ¡Daos para una señora! ¿Quién da más? ¿Quién da más? En una sartén de hierro o una plancha, hacemos nuestro pollito pío. Que ya veréis el sabor que ha pillado. Tiramos un poco de mantequilla. Abrimos un aguacate. Que por cierto, Dazú Curioso, no sé si sabías que el aguacate es un 50% de agua. Y la otra mitad, gate. Este chiste lo voy a ir quitando. Y lo metemos a la sartén. ¿Qué? Esto no te lo esperabas, eh. Veréis como cambia el sabor del aguacate. Os va a dejar con los ojos como la muñeca del del juego del calamar. Donamos nuestro pan de sándwich con mantequilla. Así que quédese urgentito. Podríamos poner los filetes de pollo entero. Pero si lo cortamos, será mucho más fácil comérnoslo. Y ahora, dentro tomas épicas del montaje. Fijaos todo el quesazo que tiene esto. ¡Que viva el queso! ¡Qué fucking masterpiece! El aguacate con el queso tiene una cremosidad que flipas. Y queda todo el conjunto perfecto. El maíz le da un toquecito. Me recuerda un poquito a México cuando estuvimos por allí. Porque el maíz lo utilizan para absolutamente todo. Y el pan tostadito es una pasada. Fui el candidato para ser el mejor sándwich de hoy. Sospechoso de ser ganador. Pero ahora, Nakamas, vamos con el último. Cuatro horas para hacer un sándwich. Muchos me dirían, ¿Pirata, me he vuelto loco? No, yo ya estaba perfectamente loco antes. Vamos a preparar una delicia de cerdo que vais a flipar. Sí, ya sé que es mucho tiempo, pero no tenemos que estar pendiente de ello. Así que, ¡here we go! Esto que veis en pantalla es aguja de Peppa Pig. De chancho, de cerduqui, de cerdo. Vale. Medio kilito, nada más. Porque, oh sí, Nakamas, vamos a hacer pool sport. Pero, pirata, yo no tengo humador. Ni yo barbacoa. No os preocupéis porque lo vamos a hacer al horno. Tengo un vídeo en el que lo hicimos al horno, pero hice una pieza muy, muy tocha. Así que, he querido hacerlo para la gente que come normal. No como yo. Para el raf, el sazonado de toda la life, vamos a echarle una cucharadita de sal. Una de ajo en polvo anti-vampiros. Otra de cebolla en polvo anti... Eh... ¿Antinobias? Una de orégano. Otra de tomillo. Que si lo metéis dentro, mucho mejor. Pestuzo. Para darle un poco de rock and roll, media de cayena en polvo. Así tendremos unas especias estilo cajur. Pimienta negra, pimienta blanca y, por último, pimentón dulce. Le damos a tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Así, todo bien mezcladito. Se lo echamos por toda la carne. Así, con arte, con salero. ¡Ole, mi niño! Y esto le va a dar un sabor a la carne brutal. Normalmente, a la carne de ternera, le pondríamos algo para que actúe de pegamento. Salsa brrrrr, mostaza, agua, pero con el cerdo no hay problema porque se pega muy bien. Y lo rico que está. Lo ponemos encima de un papel de plata. Y atención porque le vamos a empadurnar con nuestra salsa barbacoa favorita. Además de supermercado. En mi caso, ya sabéis que es la Bull Eye. ¡El ojo del toro! Le damos la vuelta a retuerca y hacemos lo mismo. Lo encerramos en su prisión de plata y para dentro del horno, ya precalentado, dos horas a 140 grados. Mientras tanto, le vamos a dar caña a los complementos. Cortamos una cebolla morada en juliana. Ya sabéis, la de los vengadores. Exprimimos unos cuantos limoncios y de cabeza un cacharro de cristal. Así, bien estiradito. Pon un poco de jalapeño troceado. Sal al gusto. Ahora sí. ¿A qué gusto? Pues al tuyo, que sé que se lo va a comer. Pimienta negra recién extraída de la mina. Y el jugo de los limoncios. Removemos bien. Igual me queda corto más limones. Tapamos y tal cual se va a la nevera mientras hacemos el Pulled Pork. Con esto vamos a tener una cebolla encurtida espectacular. O sin la cama, vete a contárselo a tu vecina, a tu tía y a tu abuela. Y ya que le vas a contar algo, cuéntales también que se suscriban al canal, que le den un buen like a este vídeo, le den un campanazo a la campana y me invitan a un café. Seguimos. Han pasado las dos horas. Y este es el increíble resultado. Sé que ahora mismo estaréis así. Pero. Sí, pibes, yo está re crudo, boludo. Si lo llevas al veterinario salvas al chancho, ¿oíste? Sí, sí, ya lo sé. Vamos con la siguiente tanda de horno. La cara que el Pulled Pork se deshaga en tu boca y en tus manos. En un cacharro de horno ponemos unas cebollas cortadas a grosso modo, apio, un vaso de vinagre de manzana y uno de agua. Ponemos nuestra majestuosa carne de cerdito y le exprimimos unos trozos de naranja. Y también se los tiramos ahí, a la empatí. Cubrimos con el papel de plata y se va otra vez al horno, pero esta vez a 190 grados durante una hora y media. Adiós, chanchito. Siguiente paso, vamos a piratear la salsa barbacoa del supermercado. En el canal he hecho un montón de salsas barbacoa caseras, pero cuando leo los comentarios eran del rollo ¡Qué flojera me he de hacerlo! La compro y ya está. Tengo cosas mejores que hacer que una salsa. Sí, jugar al Fortnite. Así que aquí va el truco del trabuco. Echamos la salsa, ralladura de naranja, un pelín de su propio zumo y aquí el toque top. Un pelín de whisky. En mi caso el viejo y rockero Jack Daniels. Este es un poquito mejor que el normal. Es el gentleman, que me mola mucho. Que por cierto, os dejo por ahí arriba un vídeo donde probamos todos los Jack Daniels del mercado. En mi canal secundario, los viajes del pirata. Y si ya te suscribiera, bueno, bueno. Sería como ir por el campo paseando con Scarlett Johansson y me dijera que me ha mandado un sueño. ¡Seguimos! Un pelín de jengibre rallado para que le dé el toque de cítrico. ¡Cítrico, bravo! Removemos chorreón de aceitito. Y por último, una de mostaza. Creadme en Akamas que esto va a cambiar por completo vuestra salsa barbacoa. Y nadie diría que es comprada de supermercado. Ya ha pasado la hora y media. Y este es el tremendo resultado. Armados con nuestras garras de loben Don't Narcal XD, lo despedazamos. What the fuck, amigo, vos estás re loco. La carne se deshace con mirarla. Pura jugosidad, cremosidad y muy, muy rico. Ya tenemos casi nuestro super sandwich de Pulled Pork. Tostamos el pan con mantequilla, así bien doradito. Y para darle el toque final de sabor, en una salsa le echamos un pelín de mantequilla y el Pulled Pork. Nuestra salsa barbacoa pirateada. Que vaya pintón tiene esto, tú si es que estoy babeando. Y ahora viene lo que todos estábamos esperando. Dentro tomas épicas del montaje. Cuatro horas para hacer este sándwich. Cuatro fucking horas. Espero que merezca la pena. Ya os digo yo, el toque este de la salsa barbacoa. La maceración de la cebolla con la lima y el jalapeño está ahí, está un poquito picantito. Me gusta, me gusta mucho. Y el Pulled Pork lo iba a hacer en el ahumador, pero luego dije, bueno, muchos nakams no tienen ahumador, así que vamos a hacerlo al horno. Súper fácil de hacer para todos vosotros. Aquí lo que sí que es cierto que me ha fallado es que el queso no está fundido, ha sido fallo técnico. Pero el Pulled Pork, pero el Pulled Pork con la salsa barbacoa, con esos toques cítricos entre el jengibre y la naranja, le dan un cañón. ¿Cuál de estos tres sándwiches ha sido tu favorito? Déjamelo abajo en los comentarios. Para mí lo mejor del día de hoy ha sido la salsa de queso con el maíz. Me parece una puta fantasía latina. El Pulled Pork me flipa y además de esta manera no tenéis que hacer dos kilos de Pulled Pork. Con medio kilito tenéis perfecto. Además que cuesta totul. Y los panes tostaditos, cuidado. De hecho ahora se me ocurre hacer el pan tostado con el queso y luego el Pulled Pork... Bueno, es que se me va la cabeza, se me va la cabeza. Y en fin, grumetes, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo. Si así, déjate un buen like por ahí abajo. Me gustaría también que me dejes en los comentarios qué otro vídeo queréis que haga de los minutos. Y sin nada más que añadir, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo de la cocina del pirata. ¡Hasta la vista, grumetes! ¡Adiós! Qué rico me salió el Pulled Pork, ¿eh?